Cinco integrantes de la resistencia juvenil Cochala fueron sentenciados a penas que van de dos a ocho años de cárcel por su participación en los acontecimientos del 2019. A continuación, en ATV ExplicaBien en todos los detalles. Yacir Steve Molina Lozada, Mario Antonio Vascopé Revuelta, Fabio Alejandro Vascopé Revuelta, Milena Soto López, Jaime Maldonado y Luis Antonio Terán Cadima. Estaban acusados por ocho delitos cometidos en la crisis postelectoral de 2019. Molina fue a ocho años de cárcel, los hermanos Vascopé a seis años y seis meses, Luis Antonio Terán a dos años, al igual que Milena Soto. Tras la lectura de en el juzgado de Centro Nº 12 de Cochabamba, el viceministro de Seguridad Ciudadana Roberto Ríos dijo que el órgano ejecutivo esperaba una sanción más drástica contra los integrantes de la RJC, resistencia juvenil Cochala, y anunció que el equipo jurídico del Ministerio de Gobierno evaluará el fallo judicial para tomar las acciones correspondientes. Luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la RJC surgió como un grupo de choque en Cochabamba. Sus principales cabecillas expresaban su apoyo a la demanda de renuncia del entonces presidente Evo Morales por un supuesto f*** electoral. Los medios de comunicación reflejaron entonces cómo la RJC arremetía contra mujeres de pollera y campesinos que rechazaban la proclamación de Yanine Áñez como presidenta interina del Estado. Esto además de la c***a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce. Esta noticia destaca no solo por las sentencias que se han impuesto, sino además por las implicaciones sociales y políticas que estas conllevan. Y no te olvides que en nuestro sitio web www.atv.com.bo estaremos al tanto de estos y otros temas.